3 Está grabando A ver ¡Ey! ¡Pokemañeco! ¡Qué hijo de puta! Se ha tirado a perro No, no, está grabando, está grabando Bueno, aquí va la apuesta de hoy Después de que Aitor por 10 euros no se haya tirado al agua A ver, no ¡Descríbelo tú! ¿Cómo ha quedado la apuesta? Veníos hacia aquí, veníos hacia aquí ¿Cómo ha quedado la apuesta? A ver ¡Por 1000 euros! ¡1000 euros! ¡1000 euros! 100, 100 ¿100 euros? ¿100 euros? No, no, no ¡Has dicho 1000! ¡No! ¡100! ¡100! ¡No da igual! ¡Eso no tiene de 100 euros! ¡Que se va a matar! ¡Que se va a matar! ¡Mi casca! ¡Loco! ¡Que estás loco! ¡Y te quiero! A ver ¡Era 1000 euros! ¡Ha bajado a 100! ¡Seguramente mañana a mañana baje a 10! ¡O a 1 euro! ¡O a 10 céntimos! Porque está cagao ¡Está cagao! ¡Está haciendo todo! ¡Está cagao! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que asco! ¡Pues a ponerme el chila! ¡Digo! A ver ¡No, no, no! ¡Tú di! ¡Lo que quieras! ¡El tiempo que quieras! ¡Cien euros! ¡Un gresca! ¡No! ¡Tú di! ¡Cien euros! ¡Un gresca! ¡No! ¡Una gresca! ¡Di un tiempo! ¡Tiempo! ¡Un minuto! ¡Cien euros un minuto! ¡Cien euros un minuto! ¡Vale! ¡Cien euros un minuto! Haciendo unos al minuto Haciendo unos al minuto Haciendo unos al minuto En el agua Y de ahí vuelta Y de ahí volver Son cuatro largos Es menos de un minuto En esta piscina no es nada Son diez cinco segundos Corta, corta No, espera A cuánto Espera, espera A cuánto Aitor decide Aitor Aitor decide Aitor Están flipados A cuánto pagas el largo A cuánto pagas el largo A Paul Estoy muy mal Aitor decide Decídelo y mañana lo hacemos Ya está No, no, no Decídelo y mañana lo hacemos No, decídelo Y lo hacemos Ya, manos Manos ahí Manos y que os me frago el pacto ¿Cuántos? Largos A cuánto pagas el largo El de antes Aitor, diez euros No ha llegado Porque se ha cagado ¿Sabe largo o todo? Pero ahora De noche Lo hago ahora Dame un mallado Y lo hago ahora Madre mía Continuará No, 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 no Continuará No